¡SALUDOS A TODOS! Les habla SlayerFad, también conocido como Wachi, trayéndote lo mejor del ámbito regional e internacional de StarCraft II a nivel mundial. Mejor, dice Alexa, y por supuesto, ya está mejor, claro que está mejor, porque estoy yo acá, narrando para ustedes la final del torneo Alfabeta 2010-2011 de la gente de ss2-esp.com para el disfrute de las damas y caballeros que tenemos acá en el auditorio virtual que es YouTube. YouTube, YouTube, que YouTube, YouTube un trululú, corriendo, corriendo, YouTube un trululú. Y, vamos a ver qué va a ocurrir, porque en este momento, si no saben lo que ocurrió en los juegos anteriores, pónganle pausa, retrocedan, véanlos, porque voy a hablar de eso en este instante. Alexa, y está 2-0 a su favor. Otacon tiene que ganar esta para mantenerse respirando, porque está en cuidados intensivos, está en cuidados intensivos a punto de morir. Otacon, la batalla épica de trabajadores versus drones, drones versus drones. Viene acá, parece que está cauteando nuestro amigo Otacon. Este trabajador de Alexei está siendo lo más atorrante de la Tierra. Está transformando el Spawning Pool en proceso, construyéndose. Parece que está haciendo algo similar nuestro amigo Alexei. Agarrando gases, ambos, estepas de guerra para ustedes, estepas de guerra para ustedes, estepas de guerra. Bailando, bailando. Y sí, como les decía, en este momento tienen presión psicológica, ambos están muy cerca, muy muy cerca, de agarrar ese título tan gustoso de ser campeón del servidor de Europa del torneo. Pero, alfabeta, no es analfabeta, es alfa y beta. Mientras, vamos a ver si acaban de terminar ambos los Spawning Pools. Agarrando gases, Alexei, parece ser que se va directamente a Roaches. Mientras que está siendo una reina Otacon. Está siendo un tentáculo preventivo. Interesante, ya de por sí está empezando a agarrar una postura defensiva. Sabe que si pierde este juego, pierde el torneo, se le va de sus manos. Aquí están los perritos, los perritos satánicos. Veanle la cara a los perritos, miren esto. Esto es una de las cosas más satánicas que he visto en la Tierra. Pero son tan lindos los perritos. Me gustaría, me encantaría tener un peluchito, un peluchito de los Trululús. ¿Puedo llamar a mi peluche Trululú? Creo que sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Mientras ambos están haciendo nuevamente Spawn Clotters. Espinas defensivas. Y esto no es una mala idea, ¿eh? Esto puede ayudar bastante a contraataques, a cosas así por el estilo ninja que entran de repente a 20 perros a acabarte toda la línea de suministro. Por lo menos el Spawn Crawler va a llegar y puede defender esto relativamente bien. Tiene bastante vida, tiene 300 de vida, tiene 2 de armor y pega bastante duro. Así que es una buena unidad defensiva. Parece ser que Alexei mandó a su reina a que almorzara una deliciosa y exquisita pechuga de Overlord. Pero parece ser que el Overlord decide retirarse y dice, no, no, no. No vas a partirme en pedazos y comerte todas mis partes. Se retira volando. Mágicamente. Se retira mágicamente el Overlord. Están llenos de Helio. De Helio está flotando. Desafían las leyes de la física a los Overlords. Transicionando a Lair. Nuestro amigo Otacon está haciendo roaches a Alexei. Vamos a ver si... Uy, 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 este push está bien feo. Estamos contando con 3, 6, 8 roaches. Pero hay muchos tentáculos en este momento para Otacon. Esta es esta que va a ralentizar un poquito su producción económica. Pero parece ser que simplemente va a ignorar en la parte delantera y se lanza. Se la va a tardar cera. Eso está bastante difícil en este momento para Otacon defender. No hay suficientes perros para destruir a todas las roaches. Difícil, súper difícil. Uy, uy, uy. Vamos a ver si puede defender este asunto. Ha perdido todos los perros en este momento Otacon. Tienen que movilizar estos emparcores lo mejor posible. Perdiendo una economía. Poco a poco. Súper difícil, súper difícil. Otacon, Otacon. Ay, Dios mío. Otacon tiene que decir GG. Se va del juego. Le tienen a Alexei al campeón. Indiscutible del torneo en cuestión acá en el canal de Slayer Fat. Felicitaciones, Alexei. Felicitaciones, enhorabuena. Tío. Dejen sus votos. Dejen sus comentarios. Dejen sus... Dejen sus fotos. Dejen sus direcciones. Dejen lo que les gusta comer. Dejen todo, damas y caballeros. Porque yo lo voy a leer después que termine de montar este video. Así que me despido. Con... Ay, con lo mejor. Con lo mejor... Con el mejor deseo para ustedes. Estoy extendiendo esta despedida lo más posible. No voy a extenderlo un poco más. Así que ahí tienen la final. De la parte del servidor de Europa. Vamos a ver cuando me lleguen los otros replays de Latinoamérica. Y... Y... Los servidores de Norteamérica. Se los... Narro para el disfruto de ustedes. Así, muchachos y muchachas. Este ha sido Wachi, Wachi, Wachi. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!